Desde la Asamblea Ciudadana por Torlavega queremos hacer un llamamiento a través de esta rueda de prensa tanto al equipo de gobierno como a la empresa constructora del Centro Emprendedores, la empresa UTES Vías Codelse para que de una vez por todas pongan fin a la obra del Centro Emprendedores y para ello creemos que lo que tienen que hacer es dejarse de paripés como al que estamos asistiendo esta última semana desde el viernes pasado con el reinicio de las obras de una forma simbólica sentarse a negociar y llegar a un acuerdo para que aquello no nos siga costando más dinero, sobre todo a los torlabenses El próximo día 31 de diciembre acaba el plazo para tener ya a partir del día 31 de diciembre no se nos financiará más del plan Urban todo lo que esté hecho hasta ese día se recibirá subvención lo que no esté hecho a partir de ese día no recibirá subvención El equipo de gobierno se comprometió con nosotros en el acuerdo de investidura que si el proyecto no iba a recibir la subvención al completo de la Unión Europea con el proyecto no se iba a continuar adelante y si algo tenemos claro a día de hoy, día si no me equivoco 10, 11 de julio, por ahí queremos estar ya es que el proyecto a día 31 de diciembre no va a estar terminado la obra ha estado parada más de 10 meses los motivos creo que todos sois conocedores de las razones por las que ha estado parada primero el amianto, después la denuncia que desde aquí se presentó a Confederación en conclusiones ha estado parada porque el proyecto se tramitó mal desde el principio es un proyecto que tenía un plazo de ejecución de 15 meses de los cuales 10 ha estado parado para que esta obra pueda estar terminada en tiempo y forma se tendría que estar trabajando en estos momentos a 3 turnos ya es decir, incluyendo sábados y domingos y aún así veríamos si daba tiempo a terminar o no lo que no se puede es estar trabajando para y decir que se va a terminar la obra con una pala excavadora allí y un camión y simplemente haciendo unos movimientos de tierra creemos que única y exclusivamente ese reinicio de las obras responde al llamamiento que del equipo de gobierno se hizo a la empresa para que se comenzase y que es una pelea o es un juego que se están llevando entre ambas partes para ver quién tiene que indemnizar a quién bueno, desde ACPT podemos informaros que por los pasillos y por los despachos de este ayuntamiento a día de hoy se es consciente de que la obra no se va a realizar y lo que se está hablando son indemnizaciones unas indemnizaciones que le pueden llegar a corresponder a la empresa hasta un 6% del total del coste de la obra estaríamos hablando de 1.216.000 euros a los que le tendríamos que sumar los 350.000 euros que ya nos hemos gastado en el proyecto más lo que se valore que es el coste de lo que ha realizado ahora mismo la empresa que pueda andar rondando otros 100.000 euros más las multas que parece que nos van a llegar tanto al ayuntamiento como a la empresa por el delito medioambiental y por no haber pedido en su momento a confederación los permisos oportunos con lo cual estaríamos hablando de unos 600.000 euros pero para no faltar a la verdad tenemos que decir que en estos momentos también somos conocedores que esa negociación con la empresa que podría llegar a tener derecho como decíamos antes a un 6% anda ya rondando el indemnizarle únicamente con un 2% del coste es decir 72.000 euros por último somos conscientes que a cualquiera le cuesta y más a un equipo de gobierno que acaba de entrar hace escasamente un mes a gobernar es duro para ellos tener que salir y tener que decir públicamente que renuncian a continuar con la obra pero lo que también les tenemos que decir al equipo de gobierno actual es que lo peor que pueden hacer es no asumir la realidad y continuar en esa huida hacia adelante porque cada día que continuamos con esa huida a los torralarenses estamos perdiendo dinero dinero público que aquí no estamos para tirarlo quiero recordar para que veáis bueno en qué términos el punto número 30 del acuerdo que firmamos de investidura por el cual o gracias a ello votamos que el señor Villadero fuese alcalde y que fue firmado por el señor Villadero y el señor Javier López Marcano en que decía ante el poco tiempo restante de plazo para terminar el centro emprendedores y en caso de que finalmente la misma no se ejecute nos comprometemos a iniciar las acciones legales oportunas para que sea la empresa judicastal o los redactores del proyecto o ambos los que indemnicen al ayuntamiento de esta manera salvaguardaremos los intereses municipales en aquellas negociaciones que se mantuvieron se tenía claro que la obra no se iba a hacer y que no se iba a terminar por lo cual pedimos eso que se empiece a trabajar ya desde hoy más que continuar con esa falsa imagen de que la obra se va a realizar que se empiece a trabajar en cómo vamos a conseguir que se nos indemnice al ayuntamiento y que nos cueste lo menos posible esta chapuza que ha sido la obra del centro emprendedores que se levantan muy alto y que se levantan muy solo y que se levantan más entonces se quedaron cruzados que otras m servidas entonces reciclaje que no se disfró después de hacer cuál es esto es el derecho es que papier del agro es que nada aquí que Gracias. 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 Gracias.